Bienvenidos nuevamente a mi canal como siempre yo soy Mike, el día de hoy vamos a continuar con la serie de los fundamentos de Blender específicamente en la parte de modelo, así que vamos veamos rápidamente las opciones que vamos a manejar a lo largo de esta introducción a los fundamentos de modelado en Blender, lo primero es que bueno recordemos que en la parte de arriba tenemos la opción de el shelf de modelado donde podemos entrar directamente a la parte de modelado y fíjense que cuando estamos en modelado el personaje o lo que tenemos en la escena cambia de color al estar seleccionado, podemos seleccionar vértices, podemos seleccionar edges o líneas y podemos seleccionar caras o faces, esto solamente en el modo edición, recuerda que estamos en modo edición cuando pasamos a modo objeto ya se selecciona todo el objeto porque estamos hablando del objeto en general, en el lado izquierdo tenemos la barra de propiedades de modelado, esto lo vimos en el tutorial anterior pero lo reforzamos acá porque hablamos de modelado, donde podemos transformar nuestro cubo como tal, podemos mover, podemos rotar y podemos escalar usando estas herramientas que están acá arriba y en la parte de acá abajo tenemos la propiedad del modelado como tal, podemos de repente agregar loops que son cortes, podemos de repente agregar extrudes o extruir algunas zonas por ejemplo, fíjense, podemos agregar extrusión, también tenemos la herramienta cuchillo que es como para hacer cortes más específicos y más creativos cuando queremos, no sé, pintar algo en nuestra escena, al darle ente se generó automáticamente ese corte. En la parte de la derecha tenemos el panel de modificadores, estos modificadores son como lo dije en el vídeo anterior, son súper útiles a la hora de modelar, podemos utilizar modificadores como por ejemplo deformado simple que permite hacer este tipo de opciones como por ejemplo taper, stretch, stretch, stretch el objeto, bend que es como girarlo, si le agregamos algunos cortes a este objeto, fíjense que el bend cambia y le da un poquito de curvatura porque tiene más geometría, podemos agregar otro tipo de modificadores, por ejemplo, build o construir y fíjense lo que está haciendo, automáticamente me generó en la línea de tiempo una animación que construye este objeto. También podemos entrar en las opciones de edición cuando estamos en edit mode, en modo de edición podemos entrar y salir en estas opciones, estos paneles que están al lado izquierdo y al lado derecho, utilizando el shortcut T vamos a hacer que se descubra o se oculte la parte del panel de propiedades y utilizando el shortcut N vamos a hacer que en el lado derecho se aparezcan los paneles que son un poquito más de modificación de la escena, por ejemplo, si nos vamos a view nos vamos a dar cuenta que tenemos el focal length, este es el focal length del viewport, no de la cámara, esto es la distancia focal, supongamos que es un lente súper 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 gran angular de 3.8 milímetros y los objetos se ven súper deformados, podemos poner un estándar que son 50 milímetros para que se vea lo más normal a lo que el ojo lo veía y esto que se dice clip start es como para ver más o menos dónde comenzaría lo que la cámara empieza a ver, el viewport comienza a ver y cuándo termina. Estas son opciones que casi nunca se tocan pero siempre son útiles, más que todo el clip start que es muy útil para ver cuando estamos muy cerca, a veces logra pasar por ejemplo algo así, vamos a modificarlo acá, a veces cuando estás muy cerca y te acercas mucho el objeto, pum, pues aparece y dices, oye, ¿por qué está pasando este tipo de corte? es porque tienes el clip start muy arriba y si lo bajas un poquito, vamos a ponerlo en uno por lo menos, ya se ve exactamente en su lugar. Tenemos las opciones de bloqueo del view, también tenemos la opción de camera to view, ¿qué quiere decir esto? que cuando estamos en cámara, pum, si le damos cero, entramos a modo cámara, fíjense lo que pasa, cuando yo giro, se sale de la cámara porque estamos girando en modo viewport, pero ¿qué pasa si yo activo cámara to view? estoy bloqueando que lo que yo mueva es lo que la cámara va a ver, entonces fíjense lo que pasa, giro y lo que está girando es lo que la cámara está viendo, así que si lo desactivo, salgo y giro en mi entorno, si entro a cámara y tengo esto activado, voy a girar en torno a la cámara y bueno, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, esta introducción a modelado, vamos a hacer un pequeño ejemplo rapidito de cómo se usarían estas herramientas, por ejemplo, si le quiero agregar cortes, control R y si giro la rueda del mouse, puedo agregar más o menos cortes, yo quiero que tenga dos, vamos a hacer esto, hacemos otra vez control R y podemos agregar la herramienta loop cut, pero simplemente me va a generar un corte central en donde yo lo agregue, pero yo quiero en realidad agregar dos cortes en un solo lugar, así que le doy control R y giro la ruedita del mouse, y fíjense lo que pasa, ahora tenemos un cubo que antes era de 6 caras y ahora tiene 36 caras, porque hay 6 caras en cada una de sus 6 caras, o sea 6 por 6, 36. Entonces fíjense lo que vamos a hacer, vamos a darle A para seleccionar todo el objeto, y una vez que seleccionamos todo el objeto, nos vamos a venir a la sección de Extrude, recuerda que para sacar la barra de Extrude simplemente presionas T para verla, y vamos a darle Extrude y seleccionamos la opción que dice Extrude Individual, y fíjate lo que va a pasar, al jalar acá este puntito amarillo está extruyendo la geometría, y aunque parece que están pegadas acá no, ha extruido individualmente cada uno de los cuadritos, como tenemos todos los cuadritos seleccionados, vamos a irnos a estas opciones que están acá arriba, que son las opciones de transformación de nuestros objetos, acá podemos transformar de manera global, local y eso ya lo hemos visto en un tutorial anterior y posiblemente lo damos más adelante, pero vamos a ver específicamente las opciones de transformación del pivot, que en este momento lo que queremos es que se mueva la sección de dice Individual Origins, o el origen individual, y fíjate lo que pasa si yo le doy a la S que es para escalar, estoy escalando solamente en el centro de cada uno de esos cuadritos, y automáticamente hemos creado un cubo rubio. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo, en el próximo vídeo vamos a hablar acerca de la creación de malla, quería comentarles también que estoy pensando en utilizar una metodología un poco distinta en este tema de tutoriales, me gustaría agregarte en la sección de comentarios, y también por el medio del vídeo, algunas asignaciones o tareas que me gustaría que tú realices para que te apoyes y que practiques, y así lo puedas compartir a través de mi Instagram o Facebook utilizando el hashtag Aprendiendo con Mike, así yo lo voy a poder ver y los trabajos que tú veas yo te puedo dar feedback a través de los comentarios en Instagram, y también por medio de ese hashtag ustedes van a tener la posibilidad de ver no solamente los trabajos suyos, sino los trabajos de otros estudiantes, otras personas que están haciendo el tutorial, recuerden que esto es especialmente para personas que están empezando a utilizar el programa, luego vamos a empezar a hacer tutoriales más difíciles, pero la idea es que tú también puedas tener feedback de otras personas y así crezcamos todos. Entonces en la sección de comentarios voy a colocar una asignación que va a ser básicamente que crees tu propio cubo rubik, si lo haces te invito a que lo compartas a través de mis redes sociales que puede ser arroba y mike art en Instagram o Facebook, y por ahí yo puedo darte algún tip, algún consejo, estamos comenzando en esta sección de modelado, pero me gustaría en cada uno de los vídeos agregar una pequeña tarea que te pueda ayudar a ti a que mejores como artista, y en el próximo vídeo vamos a estar hablando de la creación de mallas o meches, que es literalmente crear objetos o cosas. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.